¡Prepárate para conocer una nueva etapa de tu baño! Bienvenidos a Proactivate. Es hora de proactivarse, de poder disfrutar a través de nuestros distinguidos invitados, de sus experiencias, trayectorias profesionales, casos de estudios, anécdotas y prácticas gerenciales que cada uno de ellos aportan a este programa de entrevista. Gracias a todos los que están conectados por las diversas redes sociales, por Facebook, por LinkedIn y agradecidos por ser consecuentes con Proactivate. Hoy tenemos una invitada espectacular y antes de darle la bienvenida, quiero recordarles que en Proactiv hemos venido desarrollando tres grandes líneas de acción a las que invitamos a conocerlas en nuestra página web y también a promocionarlas dentro de sus clientes. Estas líneas de acción son liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. En cada una de ellas tenemos programas de formación que han sido diseñados justamente atendiendo a las nuevas modalidades y nuevas tecnologías y que probamos en este programa de Proactivate hacer las relaciones entre esas tres grandes líneas de acción y el tema que cada uno de nuestros invitados propone para este espacio. Así que gracias a todos por estar acá. Síganos por favor a través de nuestras redes, soy Francisco Duarte, también somos Proactivate y Proactivate Oficial, que es nuestro canal en YouTube, donde podrán disfrutar de esta entrevista a partir de esta misma tarde. Así que gracias a todos por estar aquí presentes. Y bueno, les voy a comentar que hoy la invitada es una invitada espectacular porque tal cual como ella se definió a sí misma y como yo también la definí, es una bellezura. Es una bellezura de persona porque es una dama auténtica, dama bogotana, con todas las características que eso implica a nivel de una educación, glamour, elegancia y realmente una trayectoria profesional importantísima de más de 40 años en el mundo de las ventas, en el mundo del protocolo y en el mundo de la asesoría organizacional. Ella es, como dije, de Colombia, es una experta en todo el área de ventas y de liderazgo y tiene pues dos hijos maravillosos que son David y Diego y tiene otros, adicionalmente ellos dos, tiene como otros 5.000, aproximadamente unos 5.000 niños que tiene esta gran mujer que han sido formados por ella y ella así los denomina, mis niños, ¿verdad? Porque tiene una relación tal cual como la he descrito, muy particular. José Alberto León, que es su esposo, pero más que esposo, es novio de Tilly, también pues agradecido por ese consentimiento que le brinda a ella. Tilly publicó un libro hace unos años donde dice que se llama Vende y Lidera. Es un libro maravilloso y me permito recomendarlo ampliamente. Después vamos igualmente a ver la conexión, si es posible, por el chat de Tilly, donde ese libro reúne dos características fundamentales, fundamentales que son justamente el tema de la venta como tal y unas estrategias maravillosas a nivel de servicio al cliente y estrategias maravillosas a nivel de protocolo y cómo tenemos que relacionarnos con nuestros clientes. Entonces es un libro integral que vamos a estar también conversando sobre él el día de hoy. El tema que nos une con Tilly es un tema que tiene que ver con las preguntas, ¿verdad? Y Tilly es una también apasionada del tema de las preguntas. Y justamente el tema de las preguntas es el objeto de la conversación del día de hoy, ¿verdad? Así que bienvenida, Tilly León, a Proactivate, el micrófono está de tu parte, Tilly. Francisco, muchas gracias. Tú también eres una preciosura y me encanta poder compartir contigo y con tu equipo de trabajo en este muy lindo espacio que se da todos los miércoles. No había tenido la oportunidad de estar a través del Zoom en tus charlas, pero no me las pierdo en tu canal de YouTube. Me encanta porque las puedo oír, volverlas a oír y así puedo recordar y aprender mucho de todas las personas que han participado en tu programa. Gracias por esa invitación. Gracias a ti, Tilly. Un privilegio tenerte aquí con nosotros. En tu libro, Tilly, planteas inicialmente la siguiente frase. El liderazgo es una acción, no una posición. Explícanos de qué se trata esta frase, Tilly. A ver, el líder no necesita necesariamente tener un poder posicional. El líder puede desarrollar su poder personal, que es el que le va a durar cuando la empresa se acabe, cuando el título se lo quiten y lo que le queda a él o a ella es única y exclusivamente su poder personal, que incluye ser generoso, compartir con otros, ser un excelente escucha, ser una palabra que te voy a dar más tarde sobre qué es el liderazgo, el líder todoterreno, ya que siempre preguntas qué es el líder todoterreno. Entonces, al final te voy a contar esa palabrita. Entonces, hablando del poder que tiene un líder, a través de su ejemplo, pueden seguirlo, pero no por temor a una autoridad, sino porque en realidad ese líder se ha ganado el respeto de las personas con las que él trabaja. Ya sean superiores jerárquicos, sean colegas, sean colaboradores, todos ellos pueden aprender de ese líder. Por eso yo hablo que es un proceso, no tanto una posición como tal. Correcto. Qué importante eso que planteas, porque justamente muchas veces ya lo sabemos que la práctica de muchos líderes, líderes, pues entre comillas, tienden a confundir este elemento, ¿no? Y piensan que por tener una posición en la estructura jerárquica de la organización, ya eso les da derecho a ciertas conductas y ciertos comportamientos. En la convocatoria que hicimos de esta entrevista, justamente hablamos del poder de las preguntas del líder COACH. ¿Por qué es tan importante saber preguntar? Preguntar es una forma de salir de ignorancia, de profundizar en aspectos y en ventas. El preguntar es lo que le permite al vendedor poder llegar a lograr una venta de mutuo beneficio. ¿Por qué? Porque a través de las preguntas va a poder descubrir la motivación de un cliente, que no es otra cosa diferente entre lo que el cliente tiene actualmente y lo que le gustaría. Esa brecha es lo que se llama motivación en ventas y le permite descubrir lo que se llaman las expectativas. Cuando hablamos de expectativas, tenemos que pensar en que es una suma de cuatro cosas. Necesidades, motivos, deseos y temores. Y esas cuatro se llaman expectativas. Si nosotros como vendedores o como líderes COACH de nuestros colaboradores no averiguamos cuáles son esas expectativas, pues no va a ser posible que compren ni ideas, ni servicios, ni productos. Y como estamos siempre vendiendo, pues tenemos que utilizar las preguntas para llegar a hacer un diagnóstico. Pero pensemos en un médico, cuando el médico, cuando uno llega, el doctor me duele la cabeza, él no le dice, tómese una aspirina, un Tylenol, un Advil, sáquese un encefalograma, él no dice todo eso. Él empieza a hacer preguntas para poder hacer un diagnóstico que le permita prescribir ya sea un encefalograma o una simple aspirina, dependiendo de lo profundo que el paciente tenga ese dolor de cabeza. Así es, y entonces ahí se transforma en eso. Y decimos que la pregunta siempre habla de posibilidades, ¿verdad? Para descubrir nuevos conceptos o nuevas necesidades o requerimientos por parte del cliente en este caso. Iván, Iván, el arte de preguntar está muy pegado, totalmente relacionado con el arte de escuchar. ¿Qué nos suplimos con saber hacer preguntas si no sabemos qué hacer con las respuestas? Entonces van totalmente ligados el uno con el otro, no se pueden separar. Así es, y realmente son dos herramientas muy poderosas a nivel de todo este proceso de liderazgo y de ventas, ¿no? ¿Cuáles son esos principales o principales atributos del líder coach? En tu libro justamente mencionas algunos de esos atributos del líder coach. ¿Pudieras explicarnos algunos de esos atributos? Sí, a ver, el líder podemos pensar en un equipo de trabajo comercial, por ejemplo, que tienen una jerarquía para poder manejar, hasta en el cielo hay jerarquías, hay ángeles, arcángeles, serafines, querobines, entonces las empresas iguales, hay presidentes, vicepresidentes, gerentes, directores, igual. Ese líder del equipo comercial es una persona que tiene que desarrollar ciertas habilidades serenciales que le permitan manejar efectivamente a su equipo. ¿Por qué? Porque si no tiene buenas comunicaciones, grave. Si no maneja bien su tiempo, grave. Si no sabe delegar, grave. Si no sabe llamar la atención, cuando toca llamar la atención, grave. Si no sabe tener reuniones efectivas, grave. O sea, hay una cantidad de cosas que el líder debe desarrollar. Y se le ha agregado el que sea coach de tal manera que pueda descubrir, no solamente en la parte técnica de sus empleados, sino que pueda ayudarlos en su parte personal y profesional a desarrollarse. Entonces, son muchas, muchas características, perdón, muchas habilidades que debe desarrollar el líder para poder gerenciar un equipo de trabajo. Claro. También afirma, Tiri, que vender y liderar son dos competencias mínimas que debemos dominar en la vida. Asumiendo entonces que todos de alguna manera vendemos y que también todos lideramos. ¿Puedes explicarnos por qué? ¿Por qué esas dos competencias son fundamentales en nuestra vida? Sí. Hablamos de hacer ventas integrales. Ventas integrales cubre tres cosas. Primero, la venta de ti mismo. Si tú no te vendes a ti mismo, si tú no logras llegar a donde debes ser con tus clientes y con tus colaboradores, pues no puedes hacer nada. Vender imagen no es, no se refiere únicamente a el vestido. Eso se llama presentación personal. Eso es otra cosa. Pero lo que estamos vendiendo es nuestra imagen, nuestra comunicación, nuestros conocimientos, nuestra generosidad en compartirlos. Todo lo que tiene que ver con imagen de la persona llegando a tener una marca. Eso es una marca, ¿sí? Marca es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Eso se llama una marca personal. La gente confunde personal brand con personal branding. El branding es la acción de desarrollar tu marca personal en el mercado. Bueno, entonces, esa es la primera venta que tienes que vender. La segunda, la imagen de la empresa que representas. Si los empleados o los colaboradores que trabajan contigo en Proactivate no conocen la empresa, no la aman, no saben cuál es su misión, su visión, sus valores, sus productos y procesos, pues no van a vender la marca, no van a vender la actividad. Y el tercero son la venta de productos, servicios o procesos. Ahí es donde empezamos a hacer prospectación de cuáles clientes serían los más adecuados para nuestros productos. Hacemos el estudio de la prospectación completa. Elegimos de potenciales clientes a prospectos. El potencial que ya ha sido evaluado, analizado y hasta calificado, lo llamamos prospecto. Y ahí sí empezamos a trabajar con prospectos. No trabajamos con potenciales, sino con prospectos. De 100 prospectos, 10 potenciales. De 100 potenciales, 10 prospectos. ¿Sí? Ahí las técnicas de preguntar son todas. Tenemos que investigar hasta, como dice nuestro gran mentor, con San Google, muchas cosas. Con GPT, con todo lo que sea que nos ayude a encontrar el perfil del cliente que en realidad queremos y que sea una venta de mucho beneficio. Cuando ya tengo esa prospectación, busco a ese cliente, hago contacto. LinkedIn tiene muchísimas herramientas que nos permiten tener contacto con esos clientes prospectos, conozco al cliente, solicito una cita o pido una entrevista en línea, voy a visitarlo, sigo todo el protocolo comercial que se requiere, desde cómo doy la mano, dónde me siento, por dónde empiezo y lo que a Adrián más le gusta son mis preguntas puente. Pregunta puente es esa pregunta que yo hago después de haber dado las gracias y después de haber establecido el objetivo que hace que yo enganche con mi cliente y él empiece a contarme aquello que no pudo, no puedo haber obtenido en sitios públicos. ¿Por qué? Porque yo no puedo. En una cámara de comercio, además de saber a qué se dedica, quiénes son sus aliados, no puedo saber cuáles son las estrategias que piensa seguir para el año siguiente. No puedo saber qué éxitos han logrado. No puedo saber qué dolores tienen. Entonces son las preguntas y ahí es donde empieza el líder o el coach, si van acompañados también, porque hay ventas que van en equipo, van a ir sacando esa información. Pero yo no le diría interrogar ni siquiera la palabra indagar. A la gente no le gusta que lo interroguen. Entonces se llama en ventas, se llama sondear. Sondear situación actual versus situación ideal, expectativas, necesidades, motivos, deseos, temores. ¿Qué temores tiene? ¿Qué dolores tiene ese cliente? Y a través de preguntas muy sutiles y parando mucho la oreja, ¿sí? Porque es que oímos con los oídos y escuchamos con el corazón. Esa es la gran diferencia entre oír y escuchar. A veces suena un carro y dicen, ¿escuchaste el carro? Los carros no se escuchan, se oyen. ¿Qué se escucha? Emociones, sentimientos, pensamientos que ese cliente pueda transmitirnos en sus respuestas a unas preguntas poderosas que le hacemos. Igual que hacemos en un coaching. Así es. Y Tilly, ¿pudieras darnos algunos ejemplos de esas preguntas puente que tú enseñas a los muchachos de las fuerzas de venta que pueden aplicar en la relación con algún cliente? ¿Qué es posible? Claro que sí. ¿Un cliente corporativo, que es nuestro caso? Sí, claro. A ver, hay business to business serían ustedes, ¿no es cierto? Empresa a empresa. Ok, muy bien. Entonces, de acuerdo con la prospectación que hayan hecho, y creo que fue uno de los temas que tratamos en una reunión con tu equipo, yo tengo que saber quién es ese cliente, a qué se dedica, cuál ha sido su trayectoria, cómo es su posición en el mercado. Con base en eso yo puedo hacerle preguntas, por ejemplo, don fulano, esta pandemia que hemos pasado ha traído cosas buenas y cosas malas. Cuénteme, ¿qué incidencia? Ojo, nunca hablo de daños, sino qué incidencia, porque puede ser que la pandemia haya sido de beneficio y no de maleficio. Entonces, ¿qué incidencia pudo haber tenido o tuvo la pandemia para su empresa como tal? Ok. Otra pregunta, depende de la prospectación que haya hecho, por eso es que es tan importante primero prepararnos, ¿sí? Por ejemplo, le puedo decir, don fulano, usted me mencionó que le gustaría que sus vendedores fueran de nuevo presencialmente a visitar a los clientes. cuénteme, ¿qué características le gustaría encontrar en esos vendedores de tal manera que lleguen y cierren negocios? O sea, hacerlo a él partícipe del proceso, eso es lo que más le sirve a la gente, hacerlo. Preguntas puente que no pueden ser contestadas, ni con sí, ni con no, ni con un número, ni con una cifra, ni con una fecha. Abierta. Y la más abierta de todas las preguntas se llama puente. Las que siguen, depende del área, se llaman preguntas abiertas. Ok. Que gramaticalmente construidas no pueden ser contestadas, ni con un sí, ni con un no. Obliguen, de alguna manera, conducen un desarrollo, ¿no? Es lo que entiendo que ese tipo de preguntas, puente, conducen un desarrollo justamente para nosotros poder, como decías tú, utilizabas la palabra no indagar, sino... Sondear. Sondear, exacto. Para sondear, entonces, las necesidades, requerimientos, expectativas de ese cliente. Los temores. Mira, averiguar sobre temores, rechazo, fracaso, ridículo, éxito. Hay 800 temores en los seres humanos y cuando uno puede solucionárselos, ahí es donde está el gancho mejor, porque se realiza una venta de mutuo beneficio, una venta que sea buena para la empresa y, lógicamente, para nosotros. Claro, y te escucho, Tili, y quiero preguntarte esto en este momento. Fíjate que hablas de temores que están ahí presentes en esa organización y en todas las organizaciones. Ahora, ¿cómo, desde tu perspectiva y de acuerdo a tus años de experiencia en estas vidas de liderazgo y de las ventas, cómo, a la hora de prospectar y a la hora de indagar sobre esto, ¿no? Se me vuelve a ir la palabra. Sondear. De sondear, a la hora de sondear, ¿cómo puedes sondear ese tema de temores, que normalmente es un tema álgido, porque a nadie le gusta exponerse ni de buenas a primeras, o aún incluso conociéndote, no nos gusta hablar de nuestros temores, ¿verdad? O nuestras creencias limitantes, ¿no? Nos resulta incómodo, muchas veces, abiertamente hablar de estos temas. ¿Cuál sería para ti alguna estrategia de poder sondear este tema? Cuando el cliente empieza a hablarnos sin querer queriendo, como dice nuestro chavo, él va soltando esas palabritas y como nosotros escuchamos con todo el cuerpo, escuchamos con el cuerpo, con la voz, con los ojos, con los oídos, oívos, con todo, vamos dándonos cuenta de cositas. Por ejemplo, él dice, no, pues definitivamente la rotación de personal ha sido bastante amplia. Sí, entonces, ahí hay un temor. Entonces, si somos buenos escuchas, podemos captar esa información. Y para mí, yo no tecleo muy rápido y tampoco quisiera tomar notas así. A mí me gusta lápiz, papel y mucho amor. ¿Por qué? Porque lo que yo escribo, el cliente también se da cuenta. Si estoy en su oficina, por protocolo debo pedir permiso. Usted me permitiría tomar unas notas. No le digan, a usted le molesta que tome notas porque seguro que le dice que sí. Entonces, uno le puede decir, uy, interesante, don Fulano, permítame, voy a tomar nota. Y el hecho de tomar nota, el cliente le demostramos que estamos interesados en su proceso, interesados en poderlo ayudar y en poder aportarle. Porque si ya son cosas que yo no puedo solucionar, yo solo sé quién sabe lo que yo no sé. Entonces, por ejemplo, si mi cliente me pone unos obstáculos complicados que yo no los sé manejar, pero sé que Eva Ramos es una especialista en coaching de empresas, pues le hago la referencia a Eva. Si el cliente dice, tengo que diseñar unos cursos y unas cosas, le digo, le doy, le tengo, se le tiene, como dicen los culebreros, le tengo una escámpola que es especialista en esto. O sea, saber quién sabe lo que yo no sé hace que el cliente sienta que en realidad tú estás para ayudarlo y lo que te corresponde a ti te lo dan. Lo que no, pues, se hace como unas alianzas estratégicas con personas que manejan temas que no manejamos nosotros. Y además eso genera también confianza, porque significa que no necesariamente tú vas a manejar todo, ni sabes todas las cosas, ¿no? Entonces, qué bueno poder decir, bueno, este aspecto pudiese ser perfectamente trabajado con tal persona o conozco a una persona que pudiera ayudarlos en ese sentido, ¿no? Tiene una pregunta que, ¿qué significa culebreros? Culebreros son las personas que se paran en la calle a gritar, le tengo la mandarina, le tengo el aguacate, le tengo. ¿Ah, sí? Le hablan los culebreros. Qué bueno que me preguntaste, pensé que era universal. Eso es el que mucho, el que mucho cha, 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 y no dice nada. Mira, Tilly, en tu libro, que me pareció tan importante, porque combina, como decía, pues, esos elementos de protocolo con los elementos de venta, con los elementos de servicio, y eso me parece que es un valor agregado fundamental, ¿no? Que dejas en tu libro. A la hora de acercarse, físicamente me refiero, a la hora de acercarse a un cliente, tú dices, bueno, espere a que el cliente le dé la mano, porque es el primer momento en que te aproximas. Te quiero hacer una pregunta muy personal, pero que me ha sucedido, y que cuando estoy con clientes a nivel presencial, me sucede, ¿no? Y que por más que intento ocultar esto que voy a comentar, pues, es una reacción mía, que tiene que ver con la sudoración de las manos. Entonces, fíjate, yo estoy esperando que me atiendan un cliente, estoy en la sala de recepción, por ejemplo, o en la sala de espera, y normalmente, por temas míos de neurológico, tiendo a que se me suben las manos, porque, pues, soy angustioso, ¿no? Y por más que intento controlar esos niveles de angustia, siempre hay una primera emoción, pues, cuando estás frente a un cliente que sobre todo no conoces, para poder causar la mejor impresión. ¿Qué recomendarías tú, en este caso, cuando no quiero darle la mano al cliente, porque justamente estoy consciente de que tengo una mano que se suda, intento secarla, ¿verdad? Este, con el pantalón o con un pañuelo. Con el bolsillo, con el bolsillo, el pantalón. Sí, pero aún eso no es suficiente. ¿Qué recomiendas tú que se hace en esos casos? Porque el cliente se aproxima, te quiere dar la mano, o tú vienes y, pues, es algo como natural. ¿Qué se hace en esos casos? Primero, ¿dónde están? ¿En tu oficina o en la de él? En la de él. Ok. Entonces, tú llegas. Entonces, tú llegas muy organizadito y tu tarjeta en la mano. Ok. O sea, disimuladamente, cuando él te estira en la mano, tú le dices, mi tarjeta. O sea, es como una forma. Ok. Clínicamente, existen desodorantes como la leche magnesia, que es una leche blanca. Sí. Que te sirve para que una vez que tú llegues donde el cliente, llegas unos 10 o 15 minutos antes y le dices a la secretaria, usted me permite un baño, vas al baño, te lavas tus manitos y te pones un poquito de leche de magnesia. Esa leche de magnesia es absorbente. Tan es así que muchas personas la usan para desodorante íntimo. Correcto, sí. Eso ha servido. Pero lo más importante es que te hagas revisar, porque muchas veces es psicológico. Y si toda la vida te han dicho, tú te pones colorada, yo siempre me pongo colorada, es mi color natural, y cuando me parece lindo algo, se me suben los colores. No importa. Bueno, no te sientas mal, pero rápidamente tu manito puede entrar al bolsillo, donde la secas. Ya en el momento en que estás entrando, entonces estás totalmente listo. Pero recuerda, no llegues de mano estirada porque te toca peinarte. Cuando uno le estira la mano y el otro no se la da, le toca uno peinarse. Entonces, no. Así es. La otra cosa que planteas me parece fundamental, y es lo que acabas de hacer, que es la sonrisa. Tú, generalmente, Tilly, tienes una actitud siempre positiva, colaborativa, y por eso decía al principio que eres una bellezura de persona. Porque la verdad es que siempre, desde que te conozco, siempre has estado en el mayor nivel de disposición y muy abierta a apoyar y a colaborar con las iniciativas que se te proponen. En Proacti, cuando me tocaba entrevistar a personas para optar a cargos de facilitación, yo tenía un criterio que si la persona no sonreía, es decir, si ese facilitador que acudía a nosotros para poder ser enrolado en el equipo de facilitadores de Proacti, si esa persona en esa entrevista no sonreía, para mí era altamente sospechoso. Porque decía yo internamente, una persona que no sonríe, pues me genera algún tipo de juicio de que algo tiene que esconder que no es capaz de sonreír. Cuando tú le sonríes a una persona, normalmente la respuesta es justamente la sonrisa también, ¿verdad? Y personas que tienen muy poco sentido del humor, cuando tú incluso les induces quizás a una historia divertida y no se ríen, por peor chiste que sea, así sea por educación, ¿verdad? Tú te ríes, pero cuando no sucede eso, yo digo, yo en mi criterio de selección decía, no, esta persona no es Proacti, no va a poder desempeñar. Y quizás, no sé si me equivocaría, seguramente sí, pero era mi criterio también, o uno de mis criterios, para poder seleccionar a un facilitador. Te quiero preguntar, porque tu libro también justamente lo plantea, sonreír y ser positivo, ¿no? Son dos recomendaciones que tú haces. ¿Esta es la clave de entrada para liderar un proceso de ventas? Sí. Sin embargo, antes de rechazar a esa persona, mírale los ojos. Los ojos son mucho más disientes que la misma sonrisa. Puede ser que esa persona, por alguna razón física, a lo mejor una razón X. Hay señoras que dicen, yo no me río porque me envejezco. Pues yo me voy a envejecer de todas maneras. Yo me río, que si se me notan las arrucas, qué maravilla, ¿no? Entonces, ojo, mírale y mírale los ojos. ¿Para qué se hizo la sonrisa? Para suavizar la mirada. Tú nunca podrás mirar golpeado, mirar duro a alguien si estás sonriendo. Entonces, sobre todo, Francisco, es tan normal, tan natural, que no nos guste todo el mundo. Entonces, si tú ves a alguien que no te gusta, es muy difícil ocultar esa mirada. Los ojos son muchísimo más importantes que la misma sonrisa. Y los ojos sonríen o miran duro. Es más factible que la misma boca cuando las comesturas de los labios bajan. Eso es como los señores que utilizan bigote, mustache, y no se lo recortan bien, entonces les queda... Sí, queda un poco... Asimétrico. Asimétrico, exactamente. Bien, Tilly, entrando a hablar de las preguntas y de las necesidades, decías también algún momento, conversando contigo, que las necesidades existen, solo que frecuentemente no están verbalizadas. ¿Puedes comentar algo al respecto? Que justamente en esa reunión que hiciste con el equipo ProActive mencionabas eso, que muchas veces no detectamos esas necesidades, pero eso no significa que no existan. Solamente que la persona que está encargada de transmitirlas no las verbaliza. Explícanos cómo es eso. ¿Cómo podemos entregar sobre eso? Acuérdate que va necesidades, motivos y deseos, además de los temores. Bueno, olvidémonos por ahora los temores. Necesidad no necesariamente es una carencia. Yo puedo necesitar zapatos, pero no los quiero rojos. Entonces ahí entran los motivos. ¿Por qué? Porque tengo un matrimonio y a mí el color beige me gusta más que el rojo. Entonces son tres cosas distintas. Y en realidad lo que necesitaba era zapatos. Cuando la gente le pregunta a un cliente, ¿Usted qué necesita? El cliente no necesita nada. El cliente está perfecto. Y nosotros nunca, nunca podremos crear una necesidad. Uno debemos descubrir una necesidad. Acuérdate que la motivación es intrínseca. Nadie te puede motivar. Pueden crear ese ambiente para que yo me motive. Pero a mí llevo el caballo al agua, le meto el hocico, y si no tiene sed, no toma. Igual pasa con las personas. Y tenemos la costumbre de preguntar, ¿Usted qué necesita en el área de capacitación? ¿Usted qué necesita en el servicio financiero? El cliente no necesita nada. Tiene cinco bancos ya que están trabajando con él. Es don fulano. Fuera de los servicios financieros que usted está recibiendo, ¿Qué otro servicio le gustaría recibir de tal manera que usted pueda tener cubierto su riesgo financiero? Por decir algo, eso es una pregunta puente que yo utilizo en la parte financiera. Entonces, ahí es donde nosotros nos basamos en que es que el cliente necesita es porque no tiene. No. El cliente puede estar buscando autoestima, autorrealización. No necesariamente en la pirámide de Maslow, necesidades físicas. ¿Qué técnicas se pueden practicar o se pueden aprender para justamente perfeccionar el arte de las preguntas? Bueno, primero, que te guste conocer a los demás, que sientas cariño, amor, aprecio hacia los demás y en sus oportunidades de mejora. Segundo, nunca hacer dos preguntas seguidas. ¿Por qué? Porque casi siempre el cliente o la otra persona, el interlocutor, oye la última y se queda la primera sin contestar. Evitar hacer preguntas con alternativas de respuesta. ¿Le parece bien esto o esto? Puede ser otro. Entonces, ni es blanco ni es negro, puede ser gris. Son cosas que debemos evitar cuando estamos creando o produciendo esas preguntas. Mi sugerencia, como siempre, es practiquen. Esto no se aprende a través de un libro, no se aprende a través de oír a otras personas hacerlo. Entonces, si yo estoy realmente interesada en conocer las expectativas del cliente, acuérdense que expectativas son cuatro cosas, estoy realmente interesada en conocer las expectativas del cliente, más que meterle un producto mío, las cosas cambian. Yo puedo tener mis servicios y productos, pero no es lo primero que yo llego a contarle al cliente. Le tengo, le tengo el curso, le tengo el servicio, le tengo. No, no. Nosotros no somos, repito, culebreros. Somos personas como médicos. Tenemos que hacer un diagnóstico antes de prescribir un servicio o un producto. Sí, fíjate que te escucho y efectivamente ese es el deber ser de todo este proceso que tú planteabas. La pregunta que te hago es la siguiente. En muchas ocasiones me sucede que cuando voy a interactuar con un cliente, incluso que puede ser un cliente conocido, no es la primera vez que accedo a él, pero por regularidad percibo que más allá de mi proceso de investigación, mi proceso de exploración de esa empresa, más allá de eso, es como que si el cliente siempre esperara que, ¿qué me tienes que presentar? ¿Qué nueva cosa me puedes ofrecer? ¿Qué elemento me puedes brindar? Ahora, ¿cómo transformar esa sensación que yo tengo que los clientes quieren ya como que tú le presentes algo para poder a partir de elaborar su respuesta? Y puede ser que eso que tú le presentes sea ajustado o no a ello, porque tú puedes, como digo, dar un proceso de exploración. Se me vuelve a escapar la palabra que habías. Sondeo. Sondeo. Sondeo, exacto. Tú puedes haber hecho un sondeo excelente, pero igualmente él prefiere que tú representes algo ya como preelaborado. ¿Qué hacer en estos casos? Yo lo tomo más como chiste, le digo, de todo lo que tengo para ti, ¿por dónde quieres que empecemos? Muchas veces los clientes asumen y creen que tú vas a ofrecerle un servicio adicional. A lo mejor estás haciendo una visita de mantenimiento, que son obligatorias las visitas de mantenimiento de los clientes. Así sea una llamada telefónica, el mantenimiento de una relación comercial es esencial. En las buenas, en las malas y en las feas. Si el cliente cumplió años, una llamada de saludo. Si no cumplió años y ya van tres meses que no hablas con él, una llamada a ver cómo está. Si por el periódico supiste que tu cliente tuvo un aniversario, una llamada, unas flores, un detalle hacia ese cliente. Técnicas de mantenimiento son todas necesarias para poder continuar con una relación, tanto comercial como emocional y sentimental. Si Bárbara no te consiente, la técnica de mantenimiento de una relación pues se pierde, ¿sí? Si tú no la consientes a ella y eso es mutuo. Entonces los clientes, por ejemplo, pedir referidos. Eso es clave, pero tiene sus condiciones. Yo nunca le pido un referido a un cliente con el que haya tenido alguna mala jugada o mala actuación. Segundo, permiso para usar su nombre. Y tercero, ¿por qué cree usted que a esa persona le servirían mis servicios y procesos? Le puedo decir a esa persona que lo llame en caso de requerir que usted le cuente cómo ha sido nuestra experiencia. Referidos, el voz a voz. Te digo, Francisco, que de mis 36 años como independiente, mis referidos han sido la fuente de mi trabajo más que la misma prospectación mía. Sí, es interesante. Muy interesante. Tilly, en el chat tenemos una pregunta de Valeria Sofía Duarte, que es mi hija. Ella vive en California en estos momentos. Me gustaría que ella misma formulara esta pregunta. Adelante, Vale. Claro. Así es, gracias, Tilly. Tilly, anteriormente mencionabas que a un caballo se le puede dar agua, pero no se le puede forzar a tomar. ¿Qué sucede cuando el caballo no sabe que el agua está ahí? Es decir, siendo manager, hay puntos ciegos que uno le puede decir al manager de uno o como uno siendo manager. cómo tus personas que están reportándote a ti o tú siendo una persona que se reporta a alguien más, puede subrayar o highlight estas oportunidades de desarrollo que el manager tal vez no vea. y cómo venderle esa idea, mostrarles que el agua está ahí para que ellos puedan crecer y para que al final el caos, tu ambiente laboral sea mejor. Muy bien. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Cuando yo hablé del caballo y el agua, no sé si alcancé a decirlo o me lo comí. Yo le meto el hocico al caballo dentro del agua. Si él tiene sed, bebe y si no, no. Igual pasa en management. Tú tienes un job description, una descripción de tus funciones. Pero a medida que tú vas creciendo dentro de la organización, tú vas adquiriendo conocimientos adicionales, grados adicionales, títulos adicionales, los cuales tienes que hacer registrar en tu hoja de vida. Que muchísimas veces en la hoja de vida quedó igual. Yo empecé a trabajar en 1968 y terminé de trabajar en 1987 y mi hoja de vida estaba igualita. Igualita. Dentro del banco no guardaban esos registros. Entonces, a través de una cita, tú puedes delegar hacia arriba. No solamente delegas hacia abajo. Tú puedes delegar hacia arriba. Tú puedes. Pedir una cita o hablar con tu jefe y decirte, le decirle, tengo que hablar contigo. Hice esto. Estudié esto. Déjame tener la oportunidad de practicar lo que aprendí. Entonces, eso me ayuda a moverlo. Entonces, mi jefe hace un trabajo muy rudimentario o muy rutinario, perdón, de cierta labor. Y yo le puedo decir, permíteme ayudarte en ese proceso para aprender a hacerlo. Y fui creciendo. Y fui creciendo. Yo fui creciendo dentro del Banco de América. Yo hice carrera. Me tomó casi 20 años. Pero ahí la hice. Porque soy, como dicen, muy dada a ir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Pero también, si no desarrollo la habilidad, no me sirve de nada el conocimiento. ¿Puedes contestar tu pregunta, Valeria? Sí, gracias, Tili. Si quieres adicional, me llamas y hablamos. Gracias, gracias. Gracias, Valeria, por la pregunta. Tili, tú sabes que en Proacti, como decía al principio de nuestra entrevista, tenemos tres grandes líneas de acción. Una de ellas es el liderazgo todoterreno. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Bueno, le estaba contando, Adrián, que hacía mucho tiempo, no, más de un año, cerca del cumpleaños de él, escuché por primera vez una palabra que, pues no soy tan juiciosa como él de estudiar todas las raíces etimológicas de las palabras, pero la que me suena así es conocida la aprendo. Bueno, escuché la palabra longanimidad, y dice el diccionario que es una palabra que está en desuso. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con el desuso, porque mira lo que dice. Es la relación, viene del latín longus, que significa largo, y de animus, que significa alma. Y Adrián me dijo otra parte que no la tengo copiada, entonces si no escribo no aprendo. Es la relación entre la perseverancia, lo que hoy en día se llama resiliencia, y la constancia de ánimo, lo que se llama en algún lado que no sé quién es, perrenque. Perrenque, ustedes usan la palabra perrenque, es la fuerza interior, dice que es perrenque. Ante constancia de ánimo frente a obstáculos y adversidades, incluye benignidad, clemencia y generosidad. Entonces tu líder, todo terreno, debe ser una persona longánime. Ahí te la dejo. Bueno, todo un mundo por explorar, entonces con eso. Claro, si es que todos los días aprende uno algo nuevo. Así es, así es. Tilly, si pudieras viajar en el tiempo, y vamos entrando ya a una parte de la entrevista donde queremos conocer más de Tilly León a nivel personal. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿a qué época y lugar te gustaría ir? No, yo no me devolvería. Yo he gozado tanto mis 74 años que no me devolvería a ningún lado. En este momento estoy gozando todo lo que a lo mejor no gocé, siendo más joven. Ya, exacto. O sea, que entonces no retrocederías, pero tampoco adelantarías. No, no, pues sí, si llego a los 80, 90 viéndome así de bien, sí. Así es, muy bien. Bien, ¿qué hábitos has desarrollado o qué hábitos has desarrollado para ser una consultora y una profesional exitosa como lo eres? Gracias. Considero que el amor que le tengo a la gente y el deseo que siempre tengo de ser una buena servidora sin ser servicial y no servil, el ser puntual, cumplida, el que haya congruencia entre lo que hago, digo, pienso y siento ya, sí. Considero que son hábitos que me han ayudado a mantenerme, sobre todo dentro de un sector financiero que es bastante complejo, por lo menos aquí en Colombia. Cuando yo empecé en Bank of America en 1968, no existían jefes mujeres. No existían, eran todos hombres, ¿sí? Yo fui la primera jefe mujer que el banco nombró aquí en Colombia. Y fue aprendiendo, 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 aprendiendo. Y ya cuando Bank of America me dio la oportunidad de un entrenamiento formal en su universidad en San Francisco, nos convertimos en coaches. Yo creo que tú no habías nacido y yo ya tenía el título de coach. Porque en Colombia no existía esa palabra. Así como no existía, por ejemplo, la palabra leasing. En Colombia no tenían ni idea que era un leasing. No había ni idea de que era un coach. Desde esa época, desde esa época, aprendí a ser buena escucha. Y eso me ha ayudado mucho en mi trabajo. Fíjate que aquí Adrián comenta, refiriéndose a la palabra que utilizaste de Perren, que dice en algunas regiones de Colombia, como la costa atlántica y el Valle del Cauca, Perren, que significa la fuerza, energía, valor, calidad, entre otros calificativos similares. Qué lindo, gracias Adrián. Él es el más juicioso. Yo no conozco a alguien tan juicioso. No sé si es como nuestro mentor. Sí, exactamente. Fíjate, Tilly, ¿cuál ha sido la decisión que desearías no haber tomado? En 1978, teniendo mi hijo tres años de edad, me dijeron que tenía que dejar de trabajar porque los hijos de las mamás trabajadoras se volvían viciosos, horrorosos. Una mamá tenía que estar en la casa lavando, cocinando y aplanchando. Yo no tengo ni idea ni de lavar, ni de cocinar, ni de aplanchar, pero me salí del banco. Renuncí al banco. Me fui a la casa. Al mes, la señora que nos ayuda en la casa, mi esposo y mi hijo me mandaron para el banco otra vez. Vete a trabajar porque tú no sirve para ser ama de casa. Entonces, fue una decisión muy boba porque yo en esa época no tenía, digamos, el conocimiento que tengo hoy en día. No, yo puedo aprender a decir que no. Hay que saber decir que no. Y eso diría yo que es de lo único que me arrepiento de haber hecho, pero gracias a Dios pude volver. ¿Tienes alguna habilidad o pasatiempo extraño o poco común que la gente no conoce de ti? Me da oso contarlo, pero bueno. Oso es como vergüenza, ¿no? No. Adivina, ¿cuál es mi colección favorita? ¿Qué crees tú que yo colecciono? ¿Libros? No. Wow. ¿Qué será? Otro guest. Otra opción. Bueno, abrimos un concurso en el chat. Yo no sé qué puede coleccionar Tim y quizás. A ver, de lo que yo observo, no sé, quizás figurines, quizás de estas de decorativos. No, no, no. Mira, aquí te responden, amores. Ay, adivinan, tan divinos. Sí, también colecciono amores. Mi corazón es como un garaje. Todos bien parqueaditos, caben. Aquí muñecas, antigüedades. Por ahí, ¿quién dijo antigüedades? ¿Bárbara? Antigüedades dijo Valeria, Valeria Sofía. Valeria. A ver, ¿qué tipo de antigüedad crees que colecciono? Tazas de, tazas de tetera como de las chinas, ¿no? No sé. Relojes. Relojes, pero antiguos, de péndulo. Ya, ah, de péndulo, imagínate. Y de cuerda. Y estoy tomando clases de relojería. Antigüedades, imagínate. Creo que nadie sabía esa parte de mí. Claro, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te gusta? ¿Cuál es tu comida preferida, Tilly? Mi comida preferida. Aparte de la bandeja, aparte de la bandeja. No, no, ¿por qué no bandeja? Yo no como bandeja paisa. No me cae bien. No, para mí, la bebida favorita es el café y el agua. Y el agua, claro. Y de comida, me gusta muchísimo el ajiaco y la ternera. Ah, el ajiaco es como una sopa, ¿verdad? El ajiaco es una sopa de pollo y de cinco tipos de papas distintas. Ah, imagínate. Interesante, muy bien, muy bien. Y a nivel de bebidas, ese es el café. Café y agüita. Y agua, claro. Muy bien. Por aquí, Harold Barrios nos comenta, las conversaciones de calidad construyen puentes. Pero este diálogo es como Gran Puente de Danian en Custán, que es el más largo del mundo. Felicitaciones. Ay, tan lindo, gracias. Gracias, Harold, por tu comentario. Amparo también está conectada desde Perú. Y Amparo, gracias por estar acá en Proactívate. Y dice, ok, diferente que en Perú, ¿no? Es diferente. Sí, me imagino que será la expresión que mencionaba. No sé si puedes. ¿Perdaron? Abre tu micrófono, Amparo, y nos comentas. O lo escribes en el chat. ¿De perrente? Sí, creo que sí. Debe ser que tiene otra designación allá en Perú, ¿no? Y aprovecho para saludar también a un gran amigo de la casa que es San Pablo. Francisco, disculpe, diferente el ajiaco. Ah, ajiaco, gracias, gracias. Gracias, vale, vale. Sí, es diferente. ¿Cómo es en el Perú? Porque para nosotros es un segundo. Para nosotros es un segundo. Ah, un segundo, ¿como sopa? Sí, no, es un plato, el plato principal, no las sopas, no la entrada. No, pero es que cuando tú comes ajiaco, no comes plato fuerte. Es un plato único. Bueno, Perito, sí. Cuando vaya, cuando vuelva a Perú, que me encantó, fui al Cusco y Machu Picchu, me fascinó. Y comí todo tipo de mariscos ricos, porque en el Perú, si no comes, se apriete. Ay, na, una delicia de mariscos tienen ustedes. Sí. Gracias. ¿De dónde eres? De Bogotá, Colombia. Ah, ok. Sí. Bueno, yo nací en Estados Unidos. Yo soy gringuita falsa, como dicen, sangre colombiana y ciudadanía americana. Gracias, Amparo. Yo soy franco-peruana. Sí, exactamente. Sí. Sabemos que estás allá desde Perú. Gracias, Amparo. Bueno, aquí ya... Y los platos son muy distintos en varios países, en Latinoamérica, y son muy ricos. Claro, gracias, Amparo, gracias por... Gracias a usted. Bueno, aquí también Augusto Oliveira, como decías, es un invitado a la casa. Dice que es prender invitada, cuya experiencia nos ha podido transmitir tanto contenido de valor. Gracias, Augusto, y gracias por también ser tan consecuente con Proactivate. Para nosotros es un privilegio tenerte acá. Y Adrián nos envió un enlace ahí de recetas de Ajeaco colombiana, para que todos podamos disfrutar de eso. Así que, bueno, Tiri, ya nos estamos acercando... Yo lo compro en Casa Vieja porque no cocino. Tiri, ya nos estamos acercando al final de esta entrevista y quiero pedirle a toda la audiencia un aplauso para esta maravillosa mujer y profesional. Gracias, Tiri, por haber aceptado esta invitación a Proactivate. Y, bueno, quiero dejar el intrófono de tu parte para que te despidas de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me divertí mucho. Aprendí muchas cosas también de cada uno de ustedes que nos han hecho preguntas. Me encanta poder compartir una experiencia laboral de 55 años. que espero que ustedes también lleguen a ese tiempo de trabajo. Me encanta trabajar porque no lo veo como un trabajo. Me pagan por ello, pero no para mí. Es un trabajo, es un gusto, es un placer estar aprendiendo cada día. Y sigan manejando todas sus habilidades de liderazgo, de coaching, de mentoring. Todo lo que puede hacer por ayudar a otros. Tengo personas lindas como Francisco y Adrián. Y en ese orden, para que no haya envidias de preferencias, son personas que nos enseñan. Todos los días algo nuevo. Péguense a las personas que saben. Porque uno solo sabe quién sabe lo que uno no sabe. Gracias a todos. Gracias a ti, Tibi. Realmente agradecido con tu participación en Proactivate. Un privilegio tenerte por acá. Y bueno, ahí te envían una otra flor que cae en el chat de este programa. Dice, nuestra hermosa niña de casi 75. Así que bueno. En enero. En enero me convierto en diamante. Guau, qué maravilla. Qué maravilla. Así que bueno. Gracias a todos por estar conectados en este espacio Proactivate. Los esperamos el próximo miércoles a la 1pm, hora del este de los Estados Unidos, para una nueva entrevista en este espacio de Proactivate. Y queremos darles las gracias a todos por sus conexiones, por sus comentarios y por seguirnos en el canal. Esta entrevista, como les dije, estará publicada a partir de esta misma tarde. Así que bueno, les agradecemos esta conexión y bendiciones para todos y para sus familias. Gracias y nos vemos el próximo miércoles en Proactivate. Y Francisco, muchas gracias. Gracias a ti. Bárbara, chao. Chao, Valeria. Prepárate para conocer una nueva etapa de tu guay. Chao. 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 Chao.